En este video voy a introducirlos a R Markdown es una combinación de R y Markdown Markdown es un lenguaje sencillo para la creación de documentos entonces al mezclar ambos puedo crear documentos y R y así combinar texto y los resultados de análisis primero, todo documento de R Markdown empieza en el encabezado YAML que es el que corresponde o el que está situado dentro de los tres guiones aquí arriba de abajo ese es el encabezado YAML donde puedo definir diferentes opciones el título de mi documento, el autor y el output o el tipo de archivo de salida yo puedo crear diferentes tipos de archivo de salida con el que vamos a empezar es un HTML notebook que tiene ciertas diferencias con el resto de archivos estos son algunos de los parámetros o características de este tipo de documento puedo generar archivos de Word, puedo generar archivos PDF y puedo generar archivos HTML vamos a ver que HTML y documento y notebook son muy similares entonces como les mencioné Markdown puede mezclar texto con código, esa es la ventaja y les muestro esto para generar reportes sin tener que estar copiando y pegando de lo que me da R a un documento de Word o viceversa sino que todo se puede hacer en un mismo documento yo les voy a pasar unos cheat sheets o hojas guías donde pueden ver todas las configuraciones como se puede escribir en Markdown para que vean todos los símbolos y como funcionan aquí en el cuaderno de este introductorio vienen algunas de las cosas más utilizadas y además todos los laboratorios van a estar en este formato ya están debidamente formateados y ustedes van a ver cómo se da esa integración de lenguaje de programación con texto entonces primero que nada los encabezados van a ser siempre definidos por estos numerales un 1 quiere decir el encabezado 1 entonces por ejemplo la sección 1 aquí tenemos dos numerales va a ser la sección 1.1 va a ser sucesivamente entonces eso lo hace automáticamente yo no tengo que hacerlo puedo generar links encerrando lo que quiero que aparezca como frase dentro del texto dentro de paréntesis cuadrados y después en paréntesis redondo hace el link directamente y puedo escribir con itálica o negrita la itálica es encabezando la frase en asterisco o un guión abajo la negrita sería con dos asteriscos o dos guiones abajo entonces aquí es donde empezamos a mezclar texto con código y siempre todos los documentos de markdown van a empezar con un primer bloque de código que se llama setup y por lo general no se incluye en el documento sino que simplemente para definir unas opciones generales de este documento aquí por lo general cargamos todos los paquetes, todas las librerías que vamos a usar porque a la hora de compilar el documento markdown como que corre el análisis sin pensar en lo que ya pasó entonces él va a correr todas las funciones que encuentra en el documento y si antes no se cargó ese paquete no la va a encontrar así como si uno importa los datos y trabaja sobre esos datos pero no los guardo no guardo el comando de como importarlos markdown no va a saber que hacer con ese dato porque no lo va a encontrar eso lo vamos a ir viendo como vayan apareciendo aquí las opciones entonces todo este pedazo son las opciones que puedo definir de manera global para cada uno de los bloques de código echo quiere decir que me muestre ese bloque de código en el documento cuando termine este bloque de código lo corro para que vean a que me refiero message quiere decir despliegueme cualquier mensaje hay veces que alguna función es despliegue unos mensajes entonces que no me los muestre porque si no me van a aparecer en el texto y eso no me interesa a lo mismo que las warnings y los errores fig latinas para definir una calidad de figura aquí puedo definir de manera global el ancho y la figura el aspecto que quiero entonces esto quiere decir que el alto y el ancho van a estar relacionados por esa relación todas las figuras van a estar lineadas al centro y van a tener un gancho de salida del 90% del espacio disponible entonces cuando yo le hago un preview el documento se me despliega en el viewer probablemente ustedes al inicio se les despliegue en una ventana aparte eso porque aquí en esta herramienta por defecto aparece preview in window osea una ventana por separado a mi me gusta ponerlo en el viewer pane aquí para que no aparezca ahí aparte y entonces ya ven como me aparece el título el nombre del autor y me aparece una tabla de contenidos ¿por qué? porque en el HTML en el notebook le estoy diciendo enumérenme las secciones y hagáme una tabla de contenidos y ya con solo eso él sabe como numerar las secciones de acuerdo a los numerales y esta sería la tabla de contenidos entonces ven aquí como este aparece el el hipervínculo al conforme se definió y aquí aparecen en itálica las palabras o frases que así lo demarque una diferencia entre un html notebook y un html document es que en el notebook ven aquí se me despliega el bloque de código pero sin el resultado ¿por qué? porque no lo he corrido dentro del documento el documento no importa si no lo he corrido él me va a cobrar todos los bloques de código y me los va a ejecutar y me va a dar el resultado aunque no no los haya corrido yo eh personalmente digamos así el notebook ocupa que yo cobra ese código para poder desplegarlo entonces vemos de nuevo aquí un segundo hashtag o numeral entonces sería la sección 2 y dos hashtags o dos numerales ya es la sección 2.1 ok entonces los tipos de resultados son consolas que sería este este tipo de de resultado típico de programación donde puedo hacer por ejemplo uno más dos ¿verdad? entonces eso me da un un resultado entonces puedo tener el mismo tipo de resultados en un documento de markdown y para correr el bloque de código puedo darle aquí en esta flecha verde o como decía aquí eh dependiendo de que sistema operativo yo estoy corriendo una marca entonces le doy command option y run o enter o enter y entonces me corre me corre perdón command shift enter y me corre el código siempre me lo despliega en la consola también me lo despliega en el documento de markdown ok y entonces para poder desplegar este resultado en el en el documento final digámoslo así el archivo de salida que en este caso un html simplemente para los notebooks tengo que darle salvar al salvarlo se me actualiza automáticamente y ya me incluye el resultado ok entonces que como ese es el único bloque de código que he corrido es el único bloque de código que tiene su respectivo resultado ahora cada bloque de código puede tener un nombre específico y esto puede resultar muy útil hay otras aplicaciones más avanzadas de de este tipo de documento eh que no las vamos a ver aquí para no ver mucho verdad pero este darle un nombre a los bloques de código es bastante recomendado y algo que hay que seguir son siempre las reglas lenguajes de programación que no puedo utilizar ni tildes ni espacios para para nada ni para el nombre de mi documento ni para cualquier objeto o referencia que yo esté trabajando en ese documento ok entonces puedo desplegar simplemente resultados básicos de la consola puedo desplegar tablas entonces voy a cubrir el bloque de código y ya ven que me aparece una tabla en este caso por ser un documento html es como una página web y entonces puedo verlo sin tener que verlo todo verdad puedo verlo en diferentes secciones y a la hora de compilar el documento de nuevo solamente con salvar ya se me actualiza automáticamente y de igual manera me aparece de esa forma página me aparece en las diferentes páginas y yo puedo moverme entre ellas sin tener que ver toda la tabla esto es muy útil sobre todo cuando tienen tablas muy 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 grandes entonces no tiene mucho sentido pues gastar páginas y páginas o espacio en desplegar toda toda la tabla ahora está cómo se comportan las tablas se va a configurar o se va a comportar de acuerdo a cómo se defina la opción de fprint en el encajezado yamal entonces vemos que para el notebook el defecto es paginado para pdf le digo que es cable que es como una tabla un poco más estética y para html documento el documento corriente le digo que si sea paginado porque la opción por defecto es otra la opción por defecto para un cuaderno notebook es paginado ok entonces tengo mi tabla obviamente puedo insertar gráficos aquí vamos a trabajar más que todo con el paquete ggplot vean que hay los dos asteriscos entonces me lo pone en negrita y aquí podemos ver otra y aquí podemos ver otra de las opciones que tengo en los encabezados de los de las secciones de código tengo un nombre y después del nombre empiezo a separar los argumentos por comas y puedo definir un ancho de figura específico para este bloque de código entonces en este caso le estoy definiendo un ancho de 6 cuando anteriormente lo había definido de manera global como 8 entonces yo puedo definir opciones globales opciones locales para cada uno de los bloques de código entonces de nuevo puedo correrlo command, shift, enter con todo el código y ven que ya se me despliega el gráfico respectivo y de nuevo aquí no está el gráfico le doy salvar y ya me aparece el gráfico creo que no había ocurrido esto voy a correr vean que me están dando unos mensajes aquí que no quiero quiero y si lo hago otra vez ahí está y lo actualizo para quitar precisamente esos warnings lo actualizo lo guardo y ya se me quita ese warning o esa advertencia ahora la ventaja de trabajar con documentos html es que son documentos interactivos entonces yo puedo insertar gráficos interactivos así como tablas interactivas que en este caso esta es una tabla interactiva entonces yo puedo mover la tabla dentro del propio documento que eso obviamente no se puede hacer en un documento PDF ahora para asegurar coherencia entre lo que se está haciendo y el la salida entonces vamos a ver que para cuando se generan principalmente gráficos interactivos dentro del bloque de código se puede incluir este comando de evalúelo si es un output de html entonces si lo traduzco a un Word o a un PDF no me lo voy a ejecutar porque por si no tiene sentido y podría meterlo como un snapshot pero o sea si no lo voy a usar para que lo voy a meter verdad entonces voy a correr estos dos aquí tengo mi gráfico entonces ven que es interactivo se mueve me da valores ahorita no los interactivos ya que es este gráfico en sí pero es un gráfico interactivo así como este otro que como dice aquí es la versión interactiva del gráfico de ggplot anterior entonces por ejemplo me pare y me da los valores de de ese punto puedo hacer zoom le doy la casita para resetear el zoom puedo hacer cajita etc son gráficos interactivos en el nuevo cuadro del documento entonces ya me aparece el gráfico desplegado en el en el documento ok aquí no se porque me sigue dando estos errores de la consola voy a quitarlo porque obviamente no quiero que no aparezca el documento final después de que lo corro tiene que ver con un documento que estoy utilizando más adelante pero no se porque me lo está llenando aquí también puedo incluir fórmulas veamos aquí abajo puedo incluir fórmulas dentro de la línea que sería usando escribiendo la fórmula dentro de un signo de dólar a cada lado o como en su ecuación en su línea y centrada aparte escribiendo la fórmula dentro de dos signos de dólar a cada lado aquí se escriben utilizando latex vean aquí que por ejemplo puse latex dentro de estas comillas invertidas entonces me lo pone como si fuera un pedazo de código eso es otro de los argumentos que se puede utilizar en markdown para los documentos de markdown cuando los compilo o llamo archivos externos dentro de estos documentos siempre la dirección de esos documentos va a ser relativa con este documento de markdown entonces por ejemplo este documento de markdown es este que tengo acá entonces ven que dentro de esta carpeta en general tengo otra carpeta que se llama data que sería esta aquí tengo una serie de archivos entonces con respecto a este documento el archivo que voy a llamar está en el mismo directorio en que se encuentra el documento de markdown pero en el folder data y el archivo se llama de esta manera entonces no tengo que darle toda la dirección en mi computadora sino relativa al documento de markdown entonces de nuevo lo corro me lo importa vean que yo como lo guardé y no le dije muéstremelo no es necesario pero algo que puedo hacer con markdown que es muy útil es una vez tengo guardado un objeto puedo llamarlo su valor o llamar un valor calculado a partir de ese objeto y desplegarlo de manera interactiva en el documento de markdown entonces vean que por ejemplo aquí dice la estructura media es de n a pulidad ese era el error que me estaba dando ¿por qué? porque no había importado este archivo algo importante cuando uno va a importar archivos es mejor importarlos en el en el setup ¿por qué? así me evito que me dé ese error que me estaba dando ¿verdad? que si no lo encuentro, no lo encuentro y era precisamente porque yo estaba haciendo referencia a ese archivo y aquí estaba intentando poner un valor que no tenía entonces en el setup defino los paquetes, defino las opciones y defino eh 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 datos que vaya a importar entonces ya ahora si uno no lo importe yo puedo llamar y decirle ok de manera interactiva quiero que me dé o me imprima en el documento por ejemplo la estatura media es de y dentro de estas comillas inversas voy a decirle ok use el lenguaje r y después le doy un código de r para que ejecute entonces la estatura media es de tantas pulgadas entonces que es lo que estoy haciendo estoy redondeando la media de la columna height eh la altura estatura que está en este archivo entonces este archivo le damos aquí en el ambiente en el ambiente tiene la columna height la estatura entonces estoy llamando a esa columna le estoy calculando la media y lo estoy redondeando a dos ok ustedes ven como aquí en el documento me aparece NA porque no sabía de dónde era ese ese dato pero ahora cuando salvo el documento ya debiera actualizármelo y ahora si me dice la estatura media es de 61.14 pulgadas entonces ahora por ejemplo una pulgada son dos puntos cincuenta y cuatro centímetros entonces yo puedo llegar aquí y divido esto lo multiplico por dos puntos cincuenta y cuatro le cambio aquí pulgadas centímetros entonces ven que yo no calculo nada estoy trabajando sobre los mismos datos simplemente lo estoy convirtiendo a centímetros esas pulgadas que tenía lo salvo y ven que ahora me aparece la estatura media es de ciento cincuenta y cinco punto veintinueve centímetros entonces eso fue simplemente utilizando el como la calculadora comiéntame este valor a este valor por ese factor de conversión pero yo no tengo que decirle cuál es ese dato que quiero ese dato numérico exacto que quiero desplegar o modificar sino que simplemente le digo agárremelo del objeto que está guardado entonces eso es algo muy ventajoso que yo puedo utilizar para generar reportes a su vez puedo incorporar figuras entonces de nuevo aquí en files tengo una carpeta que se llama img imágenes rrocks y dentro de esa tengo un archivo que se llama rrocks entonces de nuevo con respecto al documento de markdown esta imagen se encuentra en la carta images del mismo directorio y se llama rrocks entonces cuando la incluyo ya me inserta la figura si lo voy a guardar importando figuras y ven que ya me metió la figura donde le dije si para el notebook creo que captions no funcionan porque ven que aquí no aparece el caption de la explicación de la figura y creo que tampoco le hace caso a este out width o que me ajuste el ancho a cierto porcentaje ok cuando compile el documento para html y pdf van a ver que que si me me agrega esta esta leyenda digámoslo así esta explicación a la figura y me va a aparecer la imagen al cincuenta por ciento del ancho del espacio disponible y aquí termino bueno igual diciéndonos algunas cosas generales de documentos rmarkdown verá que puedo hacer pdf words que lo que voy a mostrar verá de manera general ven que es un una herramienta que me permite mezclar texto con código desplegar los resultados de los análisis conforme lo voy realizando y así no tengo que copiar pegar cosas de un dr a un documento externo y el formato tal vez no sea el más idóneo para para compilarlo otro formato por ejemplo ven que aquí siempre me va a compilar de acuerdo al que aparezca de primero por ejemplo si le hago clic aquí a esta flechita le puedo decir knit to html déjamelo transformarlo en html entonces empieza a generarlo y ven que ya automáticamente me lo pone como primero en las opciones de salida entonces es un mismo documento verdad aquí le cambio las opciones de highlight text text mate pigment de uno al otro y el tema que es space lab para document y flatly para para notebook ahorita les enseño donde pueden este ver las opciones pero ven que es un mismo documento interactivo me incluye todo me incluye los resultados la tabla gráficos gráficos interactivos porque es un documento html y aquí dentro del mismo documento puedo hacer las manipulaciones de los gráficos como visto dentro del cuaderno en sí tengo las fórmulas importa el dato automáticamente y me lo me realiza el cálculo que yo le pedí por fuera me importa la figura y vea que aquí sí me la redujo al 50% del ancho y me puso la el caption de que yo le había definido de r rocks y así mismo se me generaron una serie de documentos que están relacionados con este archivo archivo html ahora para hacer el pdf de manera similar el nit pdf aquí me pone el pdf como primero en la lista de opciones de salida el pdf por lo general tarda un poco más en compilarse y se va a desplegar en una ventana aparte entonces ya este es mi documento y ven de nuevo bien estilizado bien formato con buen formato tabla de contenidos me mantiene los 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 formatos itálicos negritas los 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 números de las secciones me incluye el código si le digo que lo incluya me incluye el resultado bien que este es el formato de salida cable para una tabla pueden probar con las otras opciones ahorita vamos a ver dónde están para que vean que este por lo menos para pdf es el el que mejor se ve de nuevo me grita sin el documento el el código el gráfico que si se acuerdan estaba hecho a 6 pulgadas de ancho en que no me aparecen los gráficos interactivos porque no es un documento interactivo las fórmulas me aparecen de igual manera el valor calculado la figura y vean que en este caso inclusive la figura me aparece numerada ok entonces este es mi documento final y cuando genero estos documentos de nuevo se me generan ciertos archivos auxiliares aquí está el el pdf el 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 html que lo puedo abrir por ejemplo con un un navegador este me aparece este me aparece el navegador es como una página web es una página web que yo cree digámoslo así de manera local y se me genera una carpeta donde por ejemplo se me van a guardar las figuras del html que van a hacer en formato png y vean que dice gráfico 1 de donde saco ese nombre es porque al bloque de texto donde yo genero el gráfico se le llamo gráfico entonces utiliza el nombre del bloque de código para llamo nombrar a la figura si hubiera más de una figura en un bloque de código que no es lo ideal entonces le pone gráfico 1 gráfico 2 etc entonces este es un png cuando es html y cuando es un pdf entonces se genera una figura en pdf entonces este esto sucede porque aquí yo incluye por ejemplo en el pdf keep text entonces me mantiene ese documento latex que genera escondidas digámoslo así en la que yo no tengo que saber latex sino lo genera automáticamente y me guarda la figura así como html le dije keep md keep markdown mantenga el markdown y me guarda entonces esas figuras en png que yo después las puedo mandar a alguien o las tengo ahí como un archivo aparte verá y vean que yo no tuve que exportarlas sino que él automáticamente me las guarda en una carpeta con el nombre del archivo que estoy utilizando y agregando aquí abajo files ahora donde podemos ver las opciones que tengo para todos estos formatos de salida entonces todo esto es de markdown paquete de hard markdown entonces por ejemplo html poner document entonces esta es la ayuda y vean todas estas son opciones que yo puedo definir en el encabezado jml puede ser true o false o yes no entonces tengo tabla de contenidos la que tan profundo quiero que vaya a esa tabla que si quiero que me numere de secciones que aquí le puse que si aquí ve que ya viene con un gancho de figura alto de figura que me ponga las captions que me lo exporte como png df print vean que aquí parece default entonces aquí yo le puse page ahí estamos en las opciones el tema highlight que es simplemente como quiero que se lo que lo despliegue verás a estos colores por ejemplo ustedes pueden probar ahí con diferentes opciones en las que en las que aparecen y entonces estas son las que vienen por defecto pero aquí vienen por ejemplo df print entonces cuáles son las opciones default cable tbol y page entonces por eso el html me puse page para que me lo pusiera así paginado toda la tabla seguida y aquí en tema entonces tengo todos estos donde puedo escoger y el highlighting el tema es la apariencia general el highlighting es como quiero que se vea el el código los colores del código los colores de la tabla de contenidos es verdad que todo eso uno lo podría personalizar aún más sabiendo el código como escribir páginas en el html pero obviamente eso no lo vamos a ver acá pero con solo cambiar estas opciones puedo tener diferentes sabores digámoslo así entonces todo eso va a cambiar la apariencia va a cambiar dependiendo de esas opciones y por ejemplo entonces sería de que aquí el 15 aparece en azul verdad aquí los el texto dentro o sea los números aparecen en azul los textos aparecen en verde etcétera etcétera todo eso va a cambiar de acuerdo al 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 formato si lo ponemos otra vez preview notebook hay que cambiar el color de la tabla de atributos del hipervínculo y ahora es verde con verde código con número aquí código funciones son verde en verde en verde menos claro son números un azul para el texto etcétera etcétera todo eso va a depender simplemente de esas opciones de highlight y y ti de tema que yo le defino entonces ya depende de cada quien pueden probar con algunos al principio para ver cuál es el que más le gusta y seguirlo usando igual puedo definirlos para para el documento de de pdf entonces con esto termino la introducción a R-Backdown espero este les haya aclarado cómo funciona ya que los laboratorios vienen en este formato y es un formato que permite mucha flexibilidad a la hora de generar documentos que me combinan texto y código un un ¡Gracias!